Hola, hola, hola. Somos On Demand y estamos On Demand por Radio Unlar y Unlar TV. Somos Maximiliano Brón y Anaísis Villegas Arate. ¿Qué tal? Recuerden sintonizarnos por la 91.1, seguirnos en nuestras redes Unlar TV y si quieren comentar o dejar alguna pregunta, comunicarse al 384-25-8301. Estamos como cada semana hablando de los temas de tecnología, redes sociales, todo lo que tiene que ver con la comunicación digital y el mundo tecno. ¿Y qué vamos a tratar esta semana? ¿De qué vamos a hablar? ¿What's up? Hoy vamos a tocar un tema que sin duda es trascendental hoy en día. Durante los últimos dos años, está de más contar cuál ha sido nuestra realidad, pero si hay algo que ha pasado es desbordaron los teléfonos con grupos, grupito, grupete, de todo tipo de grupos de WhatsApp. Ya nadie quiere utilizar grupos, nadie quiere saber lo que es estar en uno, totalmente silenciados. Pero son necesarios. No solo que son necesarios, sino que la propia empresa, Meta, ex Facebook, ha tenido en cuenta los diferentes reclamos de los usuarios y las usuarias y ha propuesto una serie de innovaciones, una serie de modificaciones para la última actualización de WhatsApp. WhatsApp viene con modificaciones. Tranqui porque se está actualizando. Hay muchos que ya tienen las actualizaciones. Ha venido a dar cuenta de diferentes reclamos de los usuarios. Uno de ellos, la cantidad de grupos. Comunidades fue la respuesta de Meta y a partir de ahora tendremos la posibilidad de dividir los grupos. Tener grupos internos, comunidades donde no todos puedan hacer lo mismo. ¿Por qué? Uno se pregunta de qué se tratan las comunidades, ¿no? Uno dice que tenemos tantos grupos, pero lo que hace esto es justamente agrupar, a ver, como mencioné recién, los grupos, pero que tengan un tema en común. Entonces, ahí se forman las comunidades. Pero no solamente viene eso, sino que el administrador va a jugar un papel totalmente diferente. ¿Por qué? Porque van a tener poder para borrar mensajes. ¿Cuántas veces en algún grupo un mensaje es ubicado o algo que no corresponde para el grupo? Y no queda más que que pase. Quienes estén a cargo de la administración de los grupos podrán, por ejemplo, borrar mensajes. Otro clásico ejemplo que quienes nos estén escuchando, grupos del colegio, grupos de papis y mamis de la escuela. Y que surgen varios subtemas. El viaje en el medio del grupo. Cuando surjan estas necesidades va a existir la posibilidad de armar grupos internos. A esto es lo que les llama metacomunidades. Va a costar seguramente un poco en acostumbrarse y agarrarle el ritmo. Pero es una gran solución a esta diversidad de mensajes que hay al interior de los grupos. Y personalmente hay uno que agradezco, que es en determinados grupos poder configurar la posibilidad de que no todos vean tus números. Pasa muchas veces que nos agregan un número, nos agregan un grupo, aparecen nuestros números y empezamos a recibir mensajes privados. De alguien que toma los números de los usuarios de la descripción del grupo. Toma nuestros datos y nosotros no sabemos quién es porque la mayoría del tiempo se encuentran sin foto de perfil o no escriben su nombre. Entonces decimos, ¿quién sos y qué necesitas de mí? O ¿por qué un extraño justamente me está hablando? ¿Cómo sacó mi contacto? Y empezamos a preocuparnos y entonces empezamos a delirar. ¿Cómo pudo conseguir mi número? Esa es la pregunta que hicimos. A través de los grupos. Y a través de los grupos ahora configurados, puede que estén los números o uno puede configurarlos para que no estén habilitados a simple vista. También en esta última actualización, archivos grandes. Usamos WhatsApp para todo, lo usamos para mandar archivos también. Sinceramente, desde mi punto de vista es lo mejor que pudo venir ahora en WhatsApp, esta actualización que nos permite a nosotros los estudiantes poder mandar nuestros archivos que son tan pero tan pesados y no tener que pasar por otra aplicación para disminuir eso o tener que mandarlo por el mail, que a veces se nos hace un poco complicado. Meta va por todo y quiere tener todo este pulpo de posibilidades, incluidas la de WeTransfer. Sabemos que quienes teníamos que enviar archivos muy pesados no eran por WhatsApp. La subíamos a otra aplicación, WeTransfer, por ejemplo, y de ahí el link a WhatsApp. Hoy WhatsApp permitirá hasta 2 GB. Y de acá me permito comentar una particularidad de esta extensión, que Argentina ha sido grupo de prueba. Normalmente los grupos de prueba, por ejemplo, cuando WhatsApp está probando WhatsApp Pagos, lo está haciendo en la India. Ponen un beta en un país determinado donde va probando cómo funciona antes de largarlo a toda su comunidad. En el caso de los archivos grandes, la comunidad de prueba ha sido argentina. Si no lo habían notado, en muchos casos dirán, no, pero yo ya podía mandar archivos grandes desde antes. Sí, es cierto, porque fuimos comunidad de prueba o beta durante mucho tiempo. ¿Qué otra novedad tiene WhatsApp? ¿Qué otra novedad? Bueno, ahora les voy a comentar sobre los emojis. Algo bastante interesante. ¿Por qué? Porque ahora va a haber una reacción de los mensajes. Lo que tanto, pero tanto esperábamos, lo que tanto pedíamos, por fin lo vamos a tener próximamente. Cuando alguien nos envía un mensaje y nos molesta, vamos a poder reaccionar. Entonces, no solamente nos saldrá a nosotros, sino al que envió ese mensaje. Y por otra parte, tenemos emojis que van a tener un cierto movimiento. ¿A qué me refiero con esto? No sé si alguna vez ha enviado un corazón y que empiece a latir. Bueno, ahora va a pasar con otros. Entonces, estamos en la espera de saber cuáles son esos. Reacciones, lo que nos permite no solo likear un mensaje, es decir, me gustó, sino una reacción desagradable o de diferentes tipos dentro de las diferentes reacciones establecidas. Y además, algunos emojis con mayor actividad. Con mayor actitud, si se lo puede llamar. Exacto. Continúa el cifrado extremo a extremo, continúan las cuestiones de seguridad y han mejorado otra serie de cuestiones. Sí. ¿Qué otra cosa tenemos? Instagram. ¿A quién no le gusta Instagram? Somos una generación de Instagram. Los adolescentes, las adolescentes son una generación de Instagram. Instagram tiene un hito en particular que se cumple ahora durante el mes de abril, que es abril de 2012. Diez años. Sí, ya existía desde antes Instagram. Pero el gran hito fue la compra de Facebook, hoy meta, de esta red social. Recordamos, haciendo un poco de historia, que en abril de 2012, por mil millones de dólares, compra Facebook a Instagram, que era conocido por algunas personas, sí, pero tenía 25 millones de usuarios. Son un montón. Pero a los 2.000 millones de usuarios que tiene hoy, fíjense si ha crecido en estos años. Y fíjense todos los cambios que ha tenido en estos años. Ha cambiado muchísimo, no solamente desde su uso, sino también el logo. Al principio no era como lo conocemos hoy en día, era totalmente una cámara tan diferente, tan distinta, que no muchos van a conocer, porque hoy en día se lo instalan, pero ya saben, ah, este es Instagram. Pero cuando ven la camarita, él hizo el logotipo diferente, dicen, ¿esto era Instagram? Sí, esto era Instagram, chicos. Ha pasado 10 años en donde la aplicación sufrió tantos, pero tantos cambios. Y dentro de los cambios que ha sufrido, tienen que ver con lo que hace la competencia. Digo, es parte de la política de Meta. Recordemos que Instagram no tenía historias. Las historias eran parte de Snapchat. Instagram, Meta, Facebook, los dueños de la compañía Zuckerberg, han querido comprar en su momento, ya hace muchos años de esto, a Snapchat. Snapchat no se quiso vender y lo que hicieron es, bueno, vamos a tomar esta idea de las historias. Y las historias hoy son el gran éxito del propio Instagram. También sucedió con TikTok y sigue sucediendo. Instagram ve una gran competencia en TikTok. ¿Cuál es la actitud, la estrategia para enfrentar a TikTok? Claro, muchos de nosotros lo utilizamos justamente para vender nuestro producto, vender una imagen tan diferente a lo que es hoy en día nuestra vida, ¿no? Entonces, es como que hay muchas controversias con realmente lo que ha sufrido. Y en esas controversias aparece, ¿para qué usamos TikTok? Para contar audiovisualmente alguna historia, aparecieron los Reels. Los Reels vienen, por eso están incentivando tanto el uso de los Reels, porque son una clara estrategia, una acción para generar una estrategia y competir claramente con TikTok. Y ahora, ¿quién lo adquirió? Instagram. Y todo, ¿por qué se debe? Porque justamente quieren que pasemos mucho más tiempo consumiendo esta aplicación y no las de la competencia como Snapchat y TikTok. Somos On Demand, estamos On Demand todas las semanas. ¿Por dónde nos encuentran? Nos pueden encontrar por YouTube, Instagram, Twitter y sintonizándonos en la 91.1. Estamos los miércoles a las 15.30 horas en Radio Unlar. Ahí nos pueden escuchar en vivo y si no, en todas las redes del multimedia Unlar. Como cada semana, hablamos de los temas que ustedes nos piden. ¿Nos escriben a las redes? Nos escriben a las redes y si no, recuerden que nuestro número es 384-25-8301. Será hasta la próxima semana. Somos Maximiliano Brón y Ana Isis Villegasárate. Estamos On Demand todas las semanas en Radio Unlar y en Unlar TV. ¡Suscríbete al canal!